¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigas, las mejores que soñé Amigas, amigas, regalitos de la vida Amigas, con ustedes aprendí Que juntas jamás seremos vencidas Amigas, amigas para siempre No hay memoria donde no aparezcan Ni hay recuerdos en los que no estén Y en los días lindas y felices Fue con ellas que reí y lloré Si estoy lejos, las siento muy cerca Nunca nadie nos va a separar Ellas guardan todos mis secretos Un tesoro es nuestra amistad Amigas, amigas, partecitas de mi vida Amigas, junto a ustedes inventé Un mundo de caricias compartidas Amigas, amigas, las mejores que soñé Amigas, amigas, regalitos de la vida Amigas, con ustedes aprendí Que juntas jamás seremos vencidas Amigas, amigas para siempre Amigas para siempre Amigas, amigas, amigas Amigas, amigas, amigas Es tu papá Y gracias a Dios que se encontraron Si no se hubieran cruzado en el hogar Hubiera sido mucho mejor Bueno, a ver, pensá en tus amigas Pensá en tus amigas Y en lo contentas que ellas se van a poner Al saber que vos encontraste a tu papá Alguien de tu familia Alguien de tu propia sangre Callate, no quiero escuchar más de eso Cintiael te ama Y todo lo demás se puede arreglar ¿Sabes? Y además te necesita mucho él Y pueden hacer una vida muy, muy linda juntos No quiero que me hablen más de él Bueno, está bien, no te molesto más Pero vos prometeme una cosa ¿Qué? Que cuando tengas ganas de hablar de esto Me vas a llamar o vas a venir a la iglesia Y vamos a charlar Yo te voy a escuchar Y vos tratá de perdonar, Cintia Va a ser mejor para vos Y aprovechá y disfrutá De este regalo que te manda la vida Chicas Entonces Ver y yo ¿No somos las únicas a tener un papá? No, Maru Ahora Cintia también tiene un papá Y es Jorge Clementi Yo también tuve un papá Él me quiso adoptar Pero después me dejó en un hogar Yo no confío mucho Ay, pero si Jorge es re bueno Yo estoy contenta por lo que pasó No sé, cada vez que pienso Me va a dar una cosa en mi corazón Yo cuando mi mamá consiga una casa Para nosotras dos Espero que también tenga un marido Y que sea un buen papá para mí Yo no tengo esa esperanza Mi mamá se fue hace muchos años Y nunca más supe de ella Y, pero lo tenés a Saverio Que es como tu papá Cintia va a tener una casa hermosa Una pieza para ella sola Un jardín Una tele Y un papá para ella sola Sí Y va a ser Como las películas Que tienen familia Y se sacan fotos re lindas Con sus hermanitos Sí Cintia va a ser igual a los demás Yo quiero ser igual a los demás Poder pedir un regalo en Navidad Soplar pelitas En mi cumpleaños Que se cumpla mi sueño Ver a los reyes magos Yo quiero ver el mundo de verdad Donde los chicos aprendan a jugar Ir a la plaza, girarme en tobogán Llegar a la plaza y conocer El mar Que es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual Quiero cruzar el cielo Quiero cruzar el cielo en un avión Ver las estrellas Llegar hasta el sol Sentir que un ángel Me enseñe a volar Que atrás de una nuca Dios Voy a encontrar Que es una caricia Que es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Camino por la tele Donde al final se quieren Donde al final se quieren Yo quiero ser igual Que es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quieren Yo quiero ser igual 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 ¿Está rico? Sí ¿Seguís enojada? Con Jorge sí Cintia Yo quería contarte algo Jorge y yo Somos novios Ah, sí Las chicas me habían contado Bueno, yo lo conozco muy bien a él Y sé que es un buen hombre Claro Lo decís porque sos la novia No, no Lo digo porque es la verdad Todo el mundo viene a defenderlo Y yo lo odio Yo no vine a defenderlo Yo vine a contarte una historia ¿De quién? De mi vida Cuando yo era muy jovencita Tuve una hija ¿Y dónde está? Bueno, me la sacaron Y nunca pude encontrarla ¡Qué fe! Yo daría cualquier cosa Por encontrarla Daría toda mi vida Pero, bueno, ya ves No No tuve suerte En cambio tu papá No le digas así Bueno, en cambio Él sí tuvo suerte Te pudo encontrar Pensalo ¿Cómo no entendés? ¿Cómo puedo querer un hombre tan malo? Pero él te explicó a vos Todo lo que pasó Él habla y habla Y a mí no me importa Bueno, Cintia Pensa esto Si él no te quiere ¿Por qué te dijo la verdad? Porque No sé No sé, Gaby Pero Él me habla Y yo no le creo ¿Entendés? No le creo ¿Sola, morocha? Sola, pero muy ocupada Así que no me distraigas ¿No hay una sola atención para un novio? ¿Usted se refiere a usted? ¿Tenés muchos novios? A ver, uno A ver, otro Sí, tengo varios Digamos que vos sos el más lindo ¿Qué clase de atención? Un besito chiquitito y muy dulce ¿Un besito muy dulce como este? Un beso Un beso, beso Un beso, beso Como este ¡Atención, enamorado! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué rito! ¿Cómo estás? Yo a esta nena la veo muy mejorada Ustedes se van a ir, ¿no? No No, además podés ver tele o leer una revista Después te tomás un té y mañana te despertás como nueva Bueno, yo también les quiero hablar de mañana Te conozco Mañana, si querés, no vas al colegio Yo después hablo con tu maestra Bueno, no es de eso de los que les quiero hablar ¿Entonces? Jorge Clementi es el interventor del hogar, ¿no? Sí, ¿sabes que sí? Bueno Belén Quiero que me cambie de hogar No quiero volver a Rincón de Luz Había una vez Y así empieza la historia De Tiquitita La tengo en mi memoria Había una vez Una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a versos Había una vez Un mundo de te quiero Guau de sorpresas Con grandes y princesas Había una vez Una voz Muy lejana Que me hablaba tan dulce Y no puedo olvidarla Yo creo que el sol 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 También es mío Todo lo que pueda ser Yo creo que un día Yo creo que un día Lo muy lejano Me llegará este beso El que tanto esperé Yo creo que sí Yo creo que sí Se abro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pida Será realidad Había una vez